Hola ahorradoras y ahorradores, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí en mi nueva habitación. Digo nueva porque hace 15 años que teníamos la misma, desde que nos casamos, en unos tonos así más oscuros y ahora pues bueno, hay etapas de la vida que apetece un cambio y nos apeteció cambiar a algo más blanco, a algo más luminoso, no sé, como más zen. O a lo mejor es que también está relacionado un poquito con esto que me está interesando desde hace un tiempo, que es el minimalismo. El minimalismo te hablé el otro día en un post que te dejo el enlace aquí y bueno, ahí te contaba cómo estaba afectando en el sentido positivo a mi vida porque bueno, está muy bien, te da bastante calidad de vida. Si te interesa este tema, pronto te hablaré más cosillas de él. Bueno, pues eso, nos salió la oportunidad de hacer este cambio. ¿Por qué salió la oportunidad? Bueno, pues por una parte porque me apetecía a mí ir, por otra porque el suelo se estaba levantando y aquí había que hacer obra y dije pues oye, es el momento. Y luego también porque lo encontramos bien de precio, que eso ya sabéis que siempre es algo importante. Y bueno, nada, pues te voy a enseñar la habitación, tal como me fuisteis pidiendo en Instagram, que iba subiendo los cambios. Por cierto, para Instagram te dejo el enlace abajo en la caja de información para que nos puedas seguir. Allí compartimos muchos descuentos, ofertas, chollos y tickets con compras que salen, vamos, casi gratis. Bueno, un montón de cosas. No me ibais pidiendo que compartiera cómo iba evolucionando el tema, así que hoy te voy a enseñar desde lo más hondo de mi armario hasta todo lo que es la decoración de la habitación. Seguro que tienes sugerencias y te agradeceré mil que me las dejes en los comentarios, yo te leeré. Y gracias por dedicar ese tiempo porque, bueno, siempre nos ayudará a mejorar. Y si en algo te puedo servir de inspiración, pues encantada estoy. Ahora, nada más, oye, te abro las puertas a mi habitación, que es lo más secreto de mi casa. Aquí tenemos la cama de 150. De momento tenemos somías normal, pero lo que queremos hacer es poner un canapé, porque en la comunidad de ahorradores.com nos habéis hablado muy bien, nos lo ha recomendado mucha gente, así que, como en casa siempre hay cosas para guardar, pues probablemente compremos el canapé. Aquí tenemos una funda de almohada del conjunto de las sábanas. Esta que compramos para que combinará con las cortinas, porque tenía súper claro que las quería en color turquesa, que fuera el color que le diera el toque. Y estas así, como de peluchito, que son súper, súper agradables y súper suaves. Como veréis, ambos cojines, cada uno tiene una anchura, porque a mi marido le gusta dormir de una manera y a mí de otra. Así que, en general, pues es lo que descuadra un poquito la forma. El cabecero es de estos de polipiel, y como queríamos una habitación de color lo más claro posible, de color blanco en la mayoría de las piezas que componen la habitación, pues también hemos comprado con el borde así en blanco. La mesita combinada con el color vintage. Y aquí tenemos el armario, que enseguida os lo enseñaré, que es el que teníamos ya en un primer momento, con la habitación que teníamos antes, pero la de antes era en cerezo y color vainilla, y ahora encargamos que nos lo lacaran, porque nos salía más económico que comprar un armario nuevo. Y aquí tenéis también la esterilla de yoga. Aquí arriba teníamos dos cuadros anteriormente, pero de momento no estamos poniendo nada. No sé si pondremos un vinilo, como tenemos en el apartamento, o lo dejaremos así. En esta habitación entra el sol por la mañana, y como ahí hay un patio de luz, pues también como que rebota el sol, y por la tarde también hay luz. Y aquí tenemos la cómoda, que siempre me había hecho muchísima ilusión tener una cómoda. Y el puff, que lo conservamos todavía de la habitación anterior, pero que lo voy a cambiar por otro que he comprado, de estos que se pueden almacenar bolsos, o lo que queramos, y no se ve, y que son también muy parecidos al polipié del cabecero. Realmente en la cómoda a mí me gustaría poner menos cosas, pero es que si no, todo esto no sé dónde ponerlo, para guardarlo pues tampoco quiero, quiero que esté a la vista. Esta es la pareja de novios que nos regalaron mis cuñados en la tarta, a la hora del día de la boda, lo que venía en la tarta, y la figurita de comunión de mi hija de este año. Y una lámpara de sal, que por las noches encendida, pues la verdad es que queda muy chuli. Y todo lo que es bisutería, que tengo que clasificar y quitar algunas, las que no me suelo, las piezas que no me suelo poner, pero bueno, de momento, antes que dejarlas en un cajón, pues las dejaré, lo tengo aquí a la vista, porque si no me cuesta mucho más encontrarlas. Pero bueno, esto está demasiado cargado para ser un dormitorio minimalista. En el primer cajón tengo complementos varios, que también lo tengo que organizar, bueno, joyas, cinturones, etcétera, por ahí fundas de gafas, la agenda, cositas así, todas en cajitas para que esté lo más organizado posible, pero aún estoy en ello, ya os digo. En el segundo tengo la ropa interior, también separada por separadores de estos, que se pueden también personalizar. Y en el resto, bueno, en este tengo los pijamas, y en el de abajo, documentos como escrituras, libretas del banco, bueno, cosas de estas. Y aquí, la otra mesita. Las lamparitas, que no os lo había enseñado, son de estas que son táctiles, bueno, están enchufando a la luz, pero aprietas una vez, y tiene una intensidad, apagas, vuelves a apretar, y tiene otra más baja, y la última, que es la más bajita de todas, la más tenue, que es la que más me gusta para leer por la noche. A los pies de la cama, tengo estos dos cuadros, que en su día pinté, y ahora vamos a ver el armario, que seguro que es muy mejorable, pero bueno, es lo que de momento tenemos hecho, a falta de mejorarlo. esta es mi parte, bueno, tengo más parte, donde tengo, en estas cajas, tengo la, la ropa que más abulta, como sudaderas, que ahora mismo no estoy utilizando, y en el otro, no me acuerdo ahora mismo lo que tengo. Luego, más para abajo, tengo ropa, tengo ropa de arreglar, chaquetas, pantalones, camisas, lo tengo colocado en las perchas estas, que os enseño en Instagram, para los pantalones, porque no se, no se escurre para abajo, se queda, se queda muy bien sujeto, todas son con el, con el mango este, que puede girar 360 grados, y para las camisas, las que tengo son estas de, como de terciopelo, que tampoco se desliza, y va muy bien, estoy muy contenta, luego las de madera, que ya las tenía, pues muy contenta también, pero la verdad es que, estos descubrimientos, me han venido súper bien, encantada. Por aquí tengo algunos apuntes, y una bolsita de estas, que suelo llevar dentro de la maleta, compré un pack, casi muy baratito, donde iban seis o siete tipos, y va muy bien, porque a la hora de hacer la maleta, o para cualquier otra ocasión, pues puedes ir separando las prendas, y no se juntan. Compré varias cestas de este tipo, en un bazar, que me salieron súper bien de precio, había de muchos colores, y escogí el turquesa, como la habitación, el gris como los tiradores, y como veréis detrás, tengo uno en blanco. Allí tengo ropa de invierno, que todavía no la he sacado. Aquí tengo partes de abajo, de verano, pantalones, faldas, y aquí tengo vestidos, que no se arrugan. Entonces, bueno, yo antes lo que hacía, en invierno y en verano, era el cambio de armario, de sacar toda la ropa de invierno, de verano, y cambiarla, pero ahora me va a resultar, mucho más fácil, porque la verdad es que, me he pegado unas palizas de cefa, en esos días, me va a resultar fácil, porque total va a ser, coger la cesta, y subirla arriba, y bajarla de arriba, aquí abajo, y poco más. Me parece que, la verdad es que he ganado mucho, en horas, en horas para esto. Y aquí abajo, tengo los zapatos organizados, de alguna manera, y estos son los de los que uso, más o menos, en esta temporada, tengo algunos más, de botín y bota, que gasto muchas, que están en otro zapatero. Ahora, en el armario central, tenemos esto de arriba, que es ropa de mi marido, que le compré también, en estas cajas, para que quede todo bien organizado, porque, no merece la pena tenerlo a la vista, tampoco son muy caras, bueno, depende, en las cajas estas, he encontrado tiendas, donde son carísimas, pero en algunos bazares, sitios así, está muy bien de precio. O sea, hay que saber encontrarlo, porque si no, sí que te sumen mucho. Y aquí abajo, tengo ropa de, para el día a día, de verano y de invierno, que es menos arreglar, que la otra. También lo mismo, estoy conservando, las perchas de madera, y, como veis aquí, los pantalones, sí que los tengo todos, todos, en este tipo de perchas. ¿Por qué separo, la ropa de arreglar, de la de diario? Pues porque, muchas veces, me llaman para eventos, o para ir a la tele, que sabéis que colaboro, con Televisión Española, y entonces, a veces, si está todo mezclado, a mí me entran los nervios, y tengo que hacer la maleta rápido, no encuentro la ropa, de esta forma, yo sé que la de arreglar, estar allí, y ya, gano bastante tiempo. Por aquí tengo, cositas por clasificar, bueno, esto es un perfumador de armarios, que compro en una feria, de estas medievales, que hacen por ahí, y aquí, más perchas, pues si las necesito, y algo más por ahí. Aquí cositas sueltas, este cajón pertenece a la mesita, de la anterior habitación, pero de momento, ahí la estoy conservando, para guardar, algunas camisetas. En este tengo los fulares, más de los que me gustaría, pero es que, me cuesta un montón, deshacerme, deshacerme de ellos. Aquí, esto creo que es de él. Por aquí tengo también, camisetas dobladas, así en tres, con la técnica esta que sabemos. Son de tirantes, quiere decir, sin mangas, manga corta, y en este caso, que es de verano, estas son de manga, de sin manga, pero que no son de algodón, que son de otro material, lo he elegido. Este lo tengo de momento libre, y aquí tengo, camisetas para estar por casa, que es lo que tendría que poder, un poquito más con ello, porque si no acumula demasiadas, tirantes, manga corta, y manga larga. Hay veces que he dicho, tengo más ropa, de estar por casa, que realmente la de arreglar. Y aquí, en el armario de mi marido, que tiene una zona, para percha, que está más alto, y entonces aquí también, tenemos vestidos míos largos, que solamente tengo, uno o máximo dos, pero bueno, como está más alto, él sí que llega, y yo no llego, hemos aprovechado, creo que es este de aquí. Sí, este es el vestido que me compré, para la comunión de la niña, entonces lo tenemos aquí, en esta funda, en esto así largo. Tenemos también la cesta, un baúl, que a él le gustan mucho, las cosas antiguas, y esto de aquí abajo, es el sinfonie, que traía la habitación anterior, con la que iba el armario, y que hemos decidido, colocarlo aquí dentro, y así ganamos cajoneras, que siempre van bien, para clasificar mejor la ropa. Y bueno, más o menos, este es el room tour, de mi habitación, a mí me gusta, porque está muy, está despejado, el color blanco, la verdad es que da mucha luminosidad, el colchón, que ya lo compramos hace un tiempo, que os hablé de él, es súper cómodo, y bueno, en global, la verdad es que, que se está muy bien, y ahora mismo, que huele a nuevo, por la madera, y porque se ha pintado hace poco, pues, sinceramente, se descansa muy bien. Espero que, que os haya ayudado, y si tenéis alguna, pregunta, o algo, sobre, sobre decoración, o alguna cosa, dentro de mis, conocimientos, por la experiencia reciente, que hemos tenido, pues ya me diréis. Un besito. ¡Suscríbete!